Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación besa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la noche, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades. Sin sospechar que 50 años después, sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era jueves santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable y indefenso. Pero ya se adivinaba por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un aburrido y otoñal que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de doce en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados y las beatras desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía. Y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza. Sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Se rigean amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos del cuerpo entero. En sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello muerto, sus rubíes y sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado, sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián. Porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido, en una postura indecente atravesado por medio de docenas de flechas chorreando sangre y lágrimas. Como un homosexual sufriente, cuyas llagas milagrosamente frescas, gracias al pincel del padre Rastrepo, hacían este meser de asco a clara. La Casa de los Espíritus, un texto debido. Entábamos en deuda, éramos deudores, siempre somos deudores, pero este texto era un texto que nos propusimos más de una vez realizar junto a mis queridos y apreciados con tertulios, profesores Cristian Campos Hola, hola. Y profesor Bernardo Cienfuegos Hola. Trataste de invitar al profe. ¿Cuál de los dos iba a ser más sensual y estúpido? No, 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 la verdad es que yo soy vano y estúpido. Soy como la revisión de un texto por parte de Borges. De Borges. Lo sabemos. Yo soy solo estúpido. Sí, no. Soy vano y estúpido. Oye, tendríamos que... Necesito ese meme. Bueno, hoy día nos encontramos con este texto, La ópera prima de Isabel Allende, escrita en el año 1982. Esta escritora chilena, nací en Lima, que tras el golpe militar, a propósito de los 50 años, se exilió en Venezuela a partir de 1987 y que ha vivido como inmigrante. Todo esto lo estoy salapeando. Que no crees que me sea la vida de la Isabel Allende. Me sé otros detalles, porque la Isabel Allende, además, ha sido una prolífica, no solamente ha sido una prolífica escritora, sino que nos ha mostrado, ha escrito bastante acerca de su propia vida, largos pasajes autobiográficos. De hecho, el libro Paula, que parte con esta enfermedad de su hija, que finalmente termina con la muerte de la hija, yo pienso que junto con La Casa de los Espíritus, deben ser de los libros más vendidos, de esta gran vendedora bestseller, premio nacional de literatura, ¿2012? 2016. No, 2012. 2014. 2014 es la Isabel Allende, un poeta, y la de Amela. Mira, se lo dio Piñera. A ver, sobre eso fue 2010. 2010. Porque es la Isabel Allende y la de Amela, que son dos de las cinco escritoras, mujeres, hembras, que han recibido el premio nacional de literatura, se los dio Piñera. Además, Piñera, que siempre andaba robando cosas, darle el premio a Isabel Allende, igual tenía su connotación. ¿Era un robo? Sí, era un, por supuesto. Claro. Bueno, ella siempre ha sido muy maltratada por la crítica. Roberto Bolaño fue un gran detractor de la obra y nos gusta Bolaño, pero yo tengo que decir que como estoy en la etapa full cursio de mi vida, me parece que solo esta novela le gana mucho a los textos de Bolaño. Y no solo la crítica, la academia también la maltrata mucho. Recuerdo, en otra vida, muchos kilos atrás, muchos años, en un encuentro de la Sociedad Chilena Escritores, de verdad que los comentarios eran cuando menos tristes, porque justamente el discurso era, oye, no, pero es que ella escribe estos libritos menores para que se vendan nomás. Es como, no sé, Agatha Christie, pero venía a menos. Esa era como la comparación muy despectiva. Sin embargo, no tiene nada que ver realmente la contundencia de su obra y de su trabajo literario en 40 años, que cumplió este libro el año pasado, con lo que se plantea, o sea, para gustos colores, está todo bien, pero... Siempre las críticas de la academia o del canon han sido, mira, la última vez que leímos a la diame, ¿se acuerdan cuando hicimos el padre mío? La diamela en entrevistas de ella dice que, de la diamela se dice que tiene una escritura difícil, de un acceso que no es sencillo para todo el mundo. Y es, dice en una entrevista, que encontrar difícil a una escritora es un acto político. Exacto. Porque la pone en un lugar de que no te va a costar, la diamela es difícil, tiene un lenguaje propio, no hay que leerla. Y por otra parte tienes a la Isabel Allende, cuyos comentarios cuáles son, no, que no, la corintellado. Claro. Ahora, con la corintellado, me encanta. La formación emocional, romántica, la formación sentimental, está en mía, está hecha. Luis Mayalcott, corintellado, Pablo Neruda, llama lo que, a todo esto, el epígrafe de la, de la novela, la casa de los espíritus, primero, en la dedicatoria a su madre, su abuela, y a otras mujeres, y luego un verso de Neruda. ¿Cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive mil años o uno solo? ¿Vive una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Ya está Neruda, me gusta esta altura de mi vida. Cuán cercana estoy a la muerte. Desdiciéndome todo lo que he dicho toda la vida. Tendrá la muerte y tendrá tus ojos, Neruda. Ya. Igual puede tener el ojo de Oscar Hunt. Tal vez. Oye, bueno, decir que yo leí este libro, vamos a ir al tiro a la literatura del yo, porque he padecido mucho este último mes. Lo leí cuando tenía 14 o 15, de la gloriosa biblioteca de mi colegio, del tercero medio del colegio de San José, que siempre ha tenido una gran biblioteca, biblioteca hoy, Arturo Smith, cuando los cura no eran como ahora. Eran en serio. Oye, oye, igual se cepilla, fíjate, año 82, le pega una cepilla entera a la iglesia, en el tema, me jodí de la risa en el tema, porque hoy se me había olvidado mucho, bueno, lo leí dos veces después, pero yo creo que hacía fácil 20 años que no lo leía. Sí. Entonces, en el tema de las monjas. Sí, sí. Oye. Cuidado con lo que tal es ser las monjitas. Cuidado con estas niñas que te van a pescar, y van a pelar a las cabras chicas, y las van a poner a cuidar a gente pobre, o sea, bueno, desde la perspectiva, por supuesto, de esta oligarquía también. No, pero si se pilla todo. Se repasa todo el mundo. Sí, se repasa todo el mundo, se repasa la oligarquía, tiene una mirada prístina. Yo considero, fíjate tú, este es uno de los libros que fue no censurado, hubo un solo libro censurado, Maldámar del Carján, en estricto rigor, durante la dictadura, pero sí, este es un libro que fue... Pero no era de fácil acceso. No, cualquiera lo leía. Hubo una lista y una tesis doctoral, que la tenemos como club de lectura, porque de ahí vamos a hacer una intervención lectora, directora para los 50 años, y entre los libros que fueron como sacados de circulación, está La Casa de los Espíritus, y la gente, y claro, a mí se me había olvidado toda la parte, como describe el golpe, las torturas, y en la última etapa, ahí estábamos... El funeral de Neruda. ¿Sabes el funeral de Neruda? Sí, el epílogo es brutal. Tiene un nivel de intensidad que... Es operático. Fíjate, por primera vez me pasó eso que lo encontré operático, como que iba subiendo de tonos, cuando venimos saliendo de Mozart por culpa de Don Juan, como que íbamos subiendo de tonos, y ya llegó... Fíjate que hicieron una película, bastante menor al libro. Uf. Sí, yo creo que lo mejor de la película es que sale en Meryl Streep. Y... Y bueno, Jeremy Irons, y... We're on a Ride, We're on a Ride, pero... Y entra en la cara del profe. Sí, enamorado. Enamorado. Oye, no, pero es que el elenco, el elenco maravilloso, la película desastrosa, con música de Hans Zimmer. Pero es que a mí me corta esa película, esa mirada, como la visión gringa respecto de lo que es Latinoamérica. Esa como mirada del campo que, como esta cuestión es México, no en ningún momento es Chile, digamos, no tiene ninguna visión. Es un campo chicano, evidentemente... Y que no tiene nada que ver, porque la construcción profe, después de tantos profes en la vida, profesores Campos, en particular, la construcción de la clase, ella hace el personaje de Esteban Trueva, ¿cierto? El protagonista, el dueño de Clara, que se casa con Clara, es efectivamente todo el modelo hacendal. Sí, bueno, ahí le quiero picar yo a eso en algún momento. No, y de hecho, el error así como ya catastrófico de la película es que invierno, navidad, nieve en el campo. Ay, yo no le he dicho. En Chile. tiene todas esas cuestiones. No, se ve una mirada gringa así, pero fúl. Yo no puedo ver películas de los libros que me gustan, entonces, por supuesto, no le he visto, no he visto Los Padrinos. Bueno, eso sí, verdad. Ya, oye, vamos a ir al tiro con el primer tema. Yo voy al tiro con mi tema. Ya. Quiero partir... Positivo. Claro, sí, súper positivo. Quiero ganar. Mira, ¿sabes qué? El tema circular que tiene esta obra, que empieza y termina con una misma frase, que es brillante, que además utiliza este, guardando las proporciones, por supuesto, esta técnica narrativa del manuscrito encontrado, de además una mirada bien, unas miradas muy bien, muy particulares respecto a todo lo que va ocurriendo, y sobre todo la última parte que siempre me hace mucho daño, creo que me remitió siempre a una sola canción, simplemente de Santiago Nuestre. La verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días, y a los hombres que me vieron derrotado simplemente, y con la soltura suficiente perderle el miedo a todo y a los que son diferentes. Despacito, lo que tengo que decir es delicado, y en verdad, me duele más a mí que al que yo acuso, enderézate, y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos, simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta, y es mi voz la que las dice, más es de todos la conciencia, simplemente las verdades, te van haciendo una sola, y es valiente quien las dice más, valiente en estas horas. No se pudiera explicar todo aquello que me inquieta, Y entre todos construir nuevamente esta historia Faltaría más palabras, sobrarían sentimientos Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero Venga ahora el gran abrazo Terminemos, parece que ya todos comprendieron Y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos Sin temores, diga cada uno su inquietud Dejos el salto al amor de la mano de tu compañera Simplemente que estas cosas son de todo el que las sienta ayer Mi voz la que las dice más, desde todos la conciencia Simplemente las verdades se van haciendo una sola piel Valiente quien las dice más, valiente en estas horas Había visto a la muchacha muchas veces cargando en la cadera a su hermanito moquillento Con un saco en la espalda o un cántaro de agua del pozo en la cabeza La había observado cuando lavaba la ropa Agachada en las piedras planas del río Con sus piernas morenas pulidas por el agua Refregando los trapos descoloridos con sus toscas manos de campesina Era de huesos grandes y rostro aindiado Con las facciones anchas de la piel oscura De expresión apacible y dulce Su amplia boca carnosa conservaba todavía todos los dientes Y cuando sonreía se iluminaba pero lo hacía muy poco Tenía la belleza de la primera juventud Aunque él podía ver que se marchitaría muy pronto Como sucede a las mujeres nacidas para Parir muchos hijos, trabajar sin descanso Y enterrar a sus muertos Se llamaba Pancha García y tenía 15 años Ahí partimos Ya, la casa de los espíritus de lo Isabel Allende Este va ya está en el capítulo 2 Hay que decir que en la primera parte se nos presenta esta familia Que es la familia de Severo Sí ¿Severo cuánto? ¿Del Valle? Severo y Nidia del Valle ¿Cierto? Que parte con esta narración De la niña Clara Clarísima, clarividente Que tiene un diario Y que cuenta en la primera parte Un poco presenta a la familia A partir de este barrabás que leía De perro que llega, que contaba el profesor Y de la historia de Rosa la Bella Que era la hermana mayor, era Rosa, ¿no? Sí, la primogénita Era la primogénita Que era esta chica de belleza sobrenatural Y que aclara que era la hija menor De no sé cuánto, 11 hijos ¿Esta era nuestra hija? Esta gente que se casaba entre primos Y tenía mucho 13 hijos 11 vivieron El resto se les murió Ya, bueno Y que ella ve Y que ella predice Clara predice la muerte de su De su hermana Rosa Y luego le toca ver Cómo limpian el cuerpo Y ahí cae en silencio Le avisan a este novio Que estaba en búsqueda de fortuna Para poder acceder a esta niña bien Era una familia Hacendal La familia de La familia del Valle Y le avisan a Esteban Trova En eso queda el primer capítulo Esto que yo voy ya es el segundo capítulo Y parte En una cosa que es súper interesante Que es la primera vez que me doy cuenta Y es cómo va cambiando las voces narrativas La Isabel Allende Es maravilloso Si hay un poquitito más de literatura Que hace 30 años No, y lo peor Va cambiando La voz narrativa El narrador Siempre protagonista Y cambia de uno a otro Entonces es súper entretenido Ese juego que hace Lo entretenido Hace tan suave Y lo entretenido de eso Es que uno no se da cuenta Porque uno se involucra tanto en la historia Que justamente Estos saltos de una tercera persona A una primera persona El decir yo hice tal cosa Al decir Ella hizo tal cosa Pasa desapercibido Porque uno está Es como Ella cambia de un párrafo Ocho Ni siquiera de un capítulo a otro Y en el epílogo Por ejemplo En la soleada Los números primos ¿Te acuerdas? Sí Está súper determinado Por los capítulos O sea partimos con La chica El coágulo no me permite Hoy día acordarme de nada Partimos con la chica Después el chico Pero efectivamente A partir de los capítulos Ellos van tomando una voz O en el ruido y la furia Claro Pero aquí no Aquí Está entrevesado Pero ella lo deja caer Como que estuviera conversando Claro Y al final lo dice En el epílogo Explica como Esteban Trueva Ya mayor 90 años A poco de morir Junto con Con su nieta Reúnen los cuadernos De Clara Reúnen los textos Que ella misma También había escrito Y otras cosas Y empiezan a redactar Este texto Y es súper interesante Porque lo marqué Lo marqué Porque justamente por ejemplo El capítulo 4 Que se llama El tiempo de los espíritus Donde parte Esteban contando Esta relación Que tenía Blanca Con este otro chico Pedro II García Siendo muy chico Ella es así como una niña Que hablaba muy bien Que se comportaba Que era una nana chica Decían literalmente Siempre está desde la voz de él Pero de verdad Que uno no se da cuenta Así como que va fluyendo Y de pronto Se encuentra con Oye pero ¿Dónde está? Es verdad Es verdad Lo está agotando Es verdad Es así Bueno voy a volver A lo del modelo Hacendal Y bueno Y yo encontré Que ahí Claro con todo Es raro Porque me pasó Que ahora Como que la literatura Me remitió A lo que nos ha explicado El profe En la historia social Acerca de los Modelos Hacendales Lo que en un momento Leímos de Alberto Mayor En el Chile Profundo Cierto De los modelos Hacendales también Y acá tuve Perfectamente Porque no es No es por ejemplo Bueno Hay que cuenta Cierto Como él está Finalmente Encuentra una mina Y se devuelve A las tres marías Y empieza como A levantarla Y luego de la muerte De Rosa Él entra a un estado Casi monacal Y dice que Tiene que dejar Las prácticas Del sacristán Hoy 40 años después Eso es Cuestionable Incluso en un momento Dice Una cuestión súper funable Dice Tiene que dejar De mirar a los animales Desnudos Y a los niños Bañarse Todas esas cuestiones Funables Bueno Y Bueno Y parte Cierto Con esta Pancha García Que Con el que Que él toma A la fuerza Y además Cuando narra El encuentro Que tiene Es súper referido A la cansada Infiel De Lorca Lo voy a buscar Profe Mientras tú Explicas Acerca del modelo Que sé Que está Adorado Con eso Un poco Sí Bueno Yo Efectivamente Yo creo que Me pasó un poco Algo muy parecido A lo que le pasó A usted En el fondo Yo lo leí Este libro A los 17 años Entonces Mientras iba leyendo Me acordaba De quién era yo En ese momento Hola 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 Sí Sí Pero claro Las miradas van cambiando Y por supuesto Que uno Inmediatamente Se va A este Mirada del Chile Hacendal Que lo hemos abordado En otras oportunidades Y por supuesto Y por supuesto Que es un Chile Que se configura Más o menos Intacto Desde los tiempos De la colonia En su estructura De propiedad Y sobre todo En sus relaciones Sociales Puesto Del patrón Del peón Del inquilino De la nana Que cría A los hijos De otra Y que de alguna forma También deja de lado Su propia maternidad Y el patrón Como este personaje Personaje Todopoderoso Que tiene Como tú bien decís Derecho a ver nada Pero que este padre Que muchas veces Es castigador Pero a su vez Es fondadoso Pero también Es súper presente En todos los aspectos De la vida De sus inquilinos Por otra parte A mí también Me hizo mucha referencia A propósito Del inicio del libro Donde el texto Comienza con la voz En un momento de prueba Y en ese sentido Este hombre Que construye Su fortuna Y prestigio Desde el trabajo Y a través De las minas del norte Que es algo muy común En el siglo XIX No son estas familias Digamos Hacendales clásicas Castellano-Vascas Digamos Descendientes De los primeros conquistadores Sino que más bien Esta oligarquía Que se van troncando A fines del siglo XIX Y estas nuevas fortunas Que se van armando A partir de la minería Del norte Y comienzan a buscar Mujeres bien O mujeres digamos De familia Con apellido Con apellido Claro porque En Severo Severo Unida del Valle Si es esta aristocracia Más clásica Más clásica El castellano-Vasco Digamos En el sentido Quizá El símbolo de aquello En el Chile de esa época El matrimonio De Matiña Cousiño Con Isidora Goyenechea Ese es como el símbolo Digamos De esta familia Goyenechea Y este Matiña Cousiño Que es la fortuna En ese momento De las minas del carbón Y de minerales Pero era psicopatipelao Sí Y cómo lo tiene Esta viña El palacio Pero si él se compra Todo Por el palacio Cousiño Todo lo construye En torno A este afán De ascender Oye pero Y él estaba Realmente enamorado De la Isidora O no No lo sé No creo que no Pero tenía la Porque por lo menos Acá el Trueba Bueno el Trueba Después siguió Sigió de Picaflor Pero tenía que ver Más bien con esta Inaprensebil Inapren Incibilidad La incapacidad De aprender Con H Por medio De aclara Sí pues yo siempre Cuento la historia De la familia Mate De los actual Mate Que en realidad Ellos son descendientes Bolivianos No tenían esa doble T Eso Tú una vez Lo contaste en una clase Se incorporan Esa doble T Era Mate Con una T Digamos Y son descendientes Bolivianos Y a partir Digamos De las minas del norte En algún momento Hacen su traslado A la zona central Se enganchan Digamos Con este Chile Hacendal De la zona central Vía matrimonio Y obviamente Se inventan Un abuelengo Y le agregan Una T A su apellido Eso es muy común Y Trueba Un poco Ese Chile Esa oligarquía De fin del siglo XIX A principios del siglo XX Oye pero Amalia Isabel Allende En esto Tiene una cuestión fundamental Yo necesito Que ella se siente En un webinar Hablar con Alberto Mayor Porque fíjate que ella El año 82 Escribe esta decadencia Que ya en los 80 También se daba Se dio esta Esta decadencia De la De este modelo Lo del Chile Hacendal Bueno Habían pasado por todo El tema ya De los Chicago Boys Y todo lo demás Pero yo creo que O sea piensa tú Que la Isabel Allende No es una persona Que tiene formación académica Digamos No tiene un doctorado Ni mucho menos Pero ella lo ve Súper claro Porque efectivamente Ya en la última etapa De estas varias generaciones Que va contando el libro Ya dice Ella misma cuenta De esta casa Que ya está decadente Que está sola A pesar de que Trueba Había logrado Todo aquello Que quería lograr Había tenido el poder económico Había logrado ser senador Y tenía el poder político Había podido ser reconocido En esta autoridad Pero ya al final Lo presenta como Como decadente Y solo Digamos Y como que lo único Que tiene Es esta vejez Eh Vinculada efectivamente A su nieta Alba Hemos hablado totalmente Santado del libro Algunas de las mujeres Pero yo creo que Estamos todos asumiendo Es imposible Es un tremendo libro Tiene mucho Ya ¿Quién va con su tema? Ya yo voy Súper sencillo Voy con Claire De Gilbert O'Sullivan Claire Claire The moment I met you I swear I felt as if something Somewhere Had happened to me Which I couldn't see And then The moment I met you Again I knew in my heart That we were friends It had to be so It couldn't be no But try As hard as I might do I don't know why You'll get to me You'll get to me In a way I can't describe Words mean so little When you look up and smile I don't care what people say To me you're more than a child Oh Claire 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 If ever a moment so rare Was capture for all to compare That moment is you That moment is you And all that you do Why Despite of our age Difference to I cry Each time I leave you I feel like a dime Nothing means more to me Than hearing you say I'm going to marry you Well You marry me Oh Hooray Oh Claire 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 I've told you before Don't you dare Get back into bed Can't you see that it's late No you can't have a drink Oh all right then But wait just a minute While I am in an effort To babysit Catch up my breath What there is left of it You can be murdered At this hour of the day But in the morning This hour Won't seem a lifetime away Oh Claire Claire Oh Claire Todos los que vivieron aquel momento coinciden en que era alrededor de las ocho de la noche cuando apareció Férula, sin que nada presagiera su llegada. Todos pudieron verla con su blusa almidonada, su manojo de llave de la cintura y su muño de solterona, tal como la habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en el momento en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que hacía seis años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana. Era un sábado y los mellizos Jaime y Nicolás habían salido del internado a pasar el fin de semana con su familia, de modo que también estaban allí. Su testimonio es muy importante porque eran los únicos miembros de la familia que vivían alejados por completo de la mesa de tres patas, preservado de la magia y el espiritismo por su rígido colegio inglés. Primero sintieron un frío súbito en el comedor y Claro ordenó que cerrara las ventanas porque pensó que era una corriente de aire. Luego oyeron el tintineo de las llaves y casi enseguida se abrió la puerta y apareció Férula, silenciosa y con una expresión lejana, en el mismo instante en que entraba la nana por la puerta de la cocina con la fuente de la ensalada. Esteban Trueba se quedó con el cuchillo y el tenedor de trinchar en el aire, paralizado por la sorpresa, y los tres niños gritaron ¡Tía Férula! casi al unísono. Blanca alcanzó a pararse a valer a su encuentro, pero Clara, que se sentaba a su lado, le tiró la mano y la sujetó de un brazo. En realidad, Clara fue la única que se dio cuenta la primera mirada de lo que estaba ocurriendo, debido a su larga familiaridad con los asuntos sobrenaturales, a pesar de que nada en el aspecto de su cuñada delataba su verdadero estado. Férula se detuvo a un metro de la mesa, los miró todos con ojos vacíos e indiferentes, y luego avanzó hacia Clara, que se puso de pie pero no hizo ninguna demanda acercarse, sino que cerró los ojos y comenzó a respirar agitadamente, como si estuviera incubando uno de sus ataques de asma. Férula se acercó a ella, le puso una mano en cada hombro, y la besó en la frente con un beso breve. Lo único que se escuchaba en el comedor era la respiración jadeante de Clara y el campanilleo metálico de las llaves de la cintura de Férula. Después de besar a su cuñada, Férula pasó por su lado y salió por donde mismo había entrado, cerrando la puerta a sus espaldas con suavidad. En el comedor, la familia quedó inmóvil, como en una pesadilla. De pronto la nana empezó a temblar tan fuerte que se le cayeron los cucharones de la ensalada, y el ruido de la plata al chocar contra el parquet sobresaltó a todos. Clara abrió los ojos, seguía respirando con dificultad y se le caían las lágrimas, silenciosas por las mejillas y el cuello, manchándose la blusa. Férula ha muerto, anunció. La Casa de los Espíritus, oita, verás. Sigue, por favor. La Casa de los Espíritus, de la Premio Nacional de Literatura, escritora, bacana, feminista también, ella militante del feminismo de la diferencia, sí. Casaba tres veces. Nosotros tuvimos a su ex marido acá. Cierto. Julián Gordo nos mandó los libros desde Estados Unidos, entre nuestras rarezas, te acuerdas. Tenemos libros firmados por él, ¿sí? Y ya que Dios dé gracia, se murió, pero ella está casada con otra ahora. La amo, ¿no? Como corresponde, sí. Queen, total. Es el libro que revisamos esta noche en una nueva edición de la República de las Letras, desde Antofagasta, para Chile, el mundo y el universo en expansión acelerada. Estamos grabando desde dónde? Desde los estudios de radio del Liceo Experimental Artístico. Que nos acoge cada jueves. Nos acoge. Don Juan. Nos abriga. Sí. Nos abrió sus puertas. Nos aprehende. Nos aprehende con H intermedia. Cada jueves. Queremos dar, bueno, mucho cariño, porque si no lo hubiera podido seguir en su programa. Y, bueno, y por supuesto a la Radio Sol que emite, ahora le pertenecemos a Ibuyana. Emite, ¿cierto? Cada Marte a las 22 horas. Sí. Demasiado. Sí, tú. Tú le perteneces. Pero si él te mira así, como Don Juan mirando. Acaso no trae el cerbero. Sí. Claro. Bueno, y ahora le pertenecemos a la Radio Sol. Esos son los saludos que más tienen en el tercer bloc hace tiempo que no hacemos. La semana pasada fuimos a Chacabuco. Ay, qué rico estuvo eso. ¿Cómo hubiera quedado allá? Con el club de lecturas, las puntitas pintadas de la Chimba. El profesor sirvió de guía y agradecemos a la Fundación Altiplano. Sí. ¿Quién está recuperando el Teatro de la Chimba? Don Juan, ¿qué ha invitado? Pero es un súper buen trabajo el que hacen porque no es solamente restaurar el teatro, sino que en realidad hay todo un trabajo de vinculación con las diferentes comunidades y un trabajo en conjunto. Entonces, me pareció súper atractivo el proyecto que ellos tienen. Porque no solamente es recuperar este espacio de memoria, este espacio fundamental para la historia reciente de nuestro país, sino además recoger toda esa memoria, toda esa carga emotiva a través de las diferentes comunidades en el mismo espacio. Entonces, me pareció muy, muy fascinante el proyecto. Estuvo muy hermoso. Las lectoras, boquitas pintadas, loquillas, antes eran ahí llamadas tomando nota y todo. Y el sábado pasado estuvimos en Fundación Minera Escondida a ver la exposición Testigos con nuestros niñitos de la Escuelita Rebelde por invitación de la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida, cariño a la Marce Berzún y a nuestra adorada Karen Talia. Oye, saludos también a nuestra Casa Central. Ay, cumplieron 13 años. Ay, que nos cambió la vida. Sí, cariño a la Esté. A la Antonella Esté. A Patito. A tú, Patricio López. A mí, Patricio López. Y a nuestro, amado líder. Único, amado líder. Y a Omar también, por supuesto. Ay, Omar, ya. Gracias por existir. Besito, gracias por eso. Pero siguen siendo una compañía los sábados en la noche. Sí, siempre siempre. Es que el profesor es demasiado melancólico. Sí. El profesor está demasiado melancólico. Yo no sé. No sé qué vamos a hacer con él. ¿Un beber? Sí. Pero no hace falta. No hace falta. ¿Por qué no traemos nuestras copas acá? Sí, ya traemos copas. Ya, ya, ya. Tenemos mucho que decirnos. Por favor. Espérate, espérate. Antes que vaya la parte. Es que yo no sé. El Bernardo ya va a la parte cuando Férula, esta hermana de Esteban, Férula Trueba, ¿cierto? Que se había dedicado al cuidado personal de Clara. Durante mucho tiempo ya estamos en un momento en que Clara ya tuvo a Blanca. Estuvo a los mellizos. Estuvo a los mellizos Jaime y Nicolás, ¿cierto? Ya siempre sabiendo qué iban a ser los niños. Ella entra en una competencia por el amor de Clara. Claro. Porque está secretamente, que es lo que se infiere, lo que deja caer cuando tienen estas reuniones con, estas confesiones con el cura. Así como que estaba enamorada. Tenía pulsiones muy sensuales con respecto a su cuña. Fíjate que yo en esa parte no encontré que, no encontré que estuviera, yo encontré que el Férula estaba, o sea, siempre tenía, porque mira, primero se había dedicado a la madre, a su propia madre, al cuidado. Era una mujer que se dedicaba a rezar y a la madre. Que también es muy propio de la época. Muy propio de la época. Y, muerta la madre, encuentra este Esteban que nunca se dejaba cuidar. Que era este macho recio, seguramente. Bueno, no voy a decir nada. El horario en los colegios. Oye, tengo muchas cosas que decir respecto a eso. De Trueba, en el fondo. Estaba pensando si había algún político actual, puede ser. Algún político actual que cumpliera con el perfil de Trueba. Claro, que la mujer no lo quiera. Él me pegue. Pero este como, este senador del Partido Nacional, digamos. Porque es muy Partido Nacional, que es la derecha tradicional. Claro, incluso. No es UDI. Y todo es comunista. Claro, todo es comunista. En los mismos grupos, en los grupos lo dicen, como socialistas, pero son todos como lo mismo. Oye, pero déjame leer esta parte del cura, cura cochino. Eso fue mi, mira, mi comentario al lado, mi comentario al lado es cura cochino. Ah, claro, descríbeme con detalles. No, es que tiene que haber sido un prototipo también de la época. ¿Cachá? El curita bueno ahí, ayudando a los menesterosos, pero cochino. Que mira, le dice, Ave María Purísima, sin pecado conseguida. Te escucho, hija. Padre, no sé cómo comenzar. Creo que lo que hice es pecado. ¿De la carne, hija? Ay, la carne está seca, padre. Pero el curito no. Me atormenta el demonio. Yo podría haber dicho eso. Yo creo que ahora iba la cosa. La misericordia de Dios es infinita, hija. Usted no conoce los pensamientos que pueden haber en la mente de una mujer sola, padre. Una virgen que no han reconocido, varón. Y no por falta de oportunidades, sino porque Dios le mandó a mi madre una larga enfermedad y tuve que cuidarla. Ese sacrificio está registrado en el cielo, hija mía. Aunque haya pecado el pensamiento, padre. Bueno, depende del pensamiento. En la noche no puedo dormir, me sofoco. Para calmarme me levanto y camino por el jardín, vago por la casa. Voy al cuarto de mi cuñada, pego el oído en la puerta, beso dentro de puntillas para verla cuando duerme. Parece un ángel. Tengo la tentación de meterme en su cama para sentir la tibieza de su piel y su aliento. Reza, hija. La oración ayuda. Espera, no se lo he dicho todo, me avergüenzo. No voy a avergonzarte de mí. Eh, porque no soy más que un instrumento de Dios. Cuando mi hermano viene del campo, es mucho peor, padre. De nada me sirve la oración. No puedo dormir, transpiro, tiemblo. Por último me levanto y cruzo toda la casa a oscuras, deslizándome por los pasillos con mucho cuidado para que no cruje el piso. Los oigo a veces a través de la puerta de su dormitorio. Y una vez pude verlos porque se había quedado la puerta entreabierta. No pude contar lo que di, padre. Pero debe ser un pecado terrible. No es culpa de Clara. Ella es inocente como un niño. Es mi hermano el que le induce. Él se condenará con seguridad. Solo Dios puede juzgar y condenar, hija mía. ¿Qué hacían? No conocí curas así. Que hacían lo tonti y tonti. Como que empezaban a decir como cuentas y claro. La nombre de Dios. Ya no sonrías. No voy a decir nada al respecto. Tú lo dices. No, pero yo le puse el cura cochino. Lo voy a dejar. O sea, mi concepto. Lo voy a dejar ahí. Mi concepto era el curita cochino. Ya. Sigue. No, mira. Me quedan 30 segundos para ir al tema. Pero como siempre ocurre en este lugar. Porque los curas cochinos son importantes. Claro. Sí. Siempre. No, pero mejor dime que no hay un retrato. Hay un retrato de época. Sí. O sea, es que soy hola con Che. Bacán. Absoluto. En ese, o sea, una que fue una que le llevó a un colegio católico de chicas. Hay un retrato de la élite. De verdad. Hay un retrato. Podemos conversar un ratito, pero sí hay un retrato de la élite. O sea, en ese fragmento, que yo creo que ella lo tiene que haber contado, escrito casi con la ligereza. Como que uno le percibe a la lejanía. A la autora, la Isabel Allende, ella no se da cuenta que pasado tanto tiempo, tú lo leí y ya hay un retrato. Era incuestionable. Cuando él le dice, ay, no soy más que un hombre de Dios. Es una cuestión que tú hoy día no te encerrarías con nadie a contarle. Hoy no sabes qué, que me dan ganas de acostarme a hablar a mi cuñada para sentirle el cuerpecito. Claro. Pero yo no lo conché. Esa parte fue así. Mi herencia. Así, al punto de ponerle cura cochino. Ya, ¿vamos al tema? Ya. ¿Vamos al tema de cura cochino? No dice nada. No dice nada. Está bien. He sido censurado en este lugar. Profesor. Ah, yo. Profesor, es tu momento de... ¿Se lo va a dedicar al profesor? El profesor va a dedicar el tema. Siempre. A su clara. Siempre. A su clara clavidente. Aquí. Pero el profesor ya no puso el tema. ¿Te confundías? No, yo no he puesto el tema. No, yo no he puesto nada. Yo creo que un buen resumen de este libro es que es una saga familiar en un tronco patriarcal narrada a través de mujeres. En torno a eso es que vamos a poner Mujeres de Silvio Rodríguez. Mujeres de Silvio Rodríguez. Mujeres de Silvio Rodríguez. Que empinaba a sus hijos Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Y como los recogía del polvo teñido Para enterrarlos debajo de su corazón Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melena invencible de aquel alemán Me estremeció la muchacha Hija de aquel feroz continente Que se marchó de su casa Para otra de toda la gente Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá he estremecido Son tus ojos y tus mija Son tus ojos y tus divinos Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá he estremecido Son tus ojos y tus mija Son tus ojos y tus divinos Me estremeció la mujer que parió once hijos En el tiempo de la harina y un kilo de pan Y los miro a endurecerse mascando carijos Me estremeció porque era mi abuela además Me estremecieron mujeres Que la historia notó entre laureles Y otras desconocidas gigantes Que no hay libro que las aguante Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá he estremecido Son tus ojos y tus mija Son tus ojos y tus divinos Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá he estremecido Son tus ojos y tus militas Son tus ojos y tus divinos Año y medio después del terremoto Las Tres Marías había vuelto a ser el fundo modelo de antes Estaba en pie de la gran casa patronal igual que la original Pero más sólida y con una instalación de agua caliente en los baños El agua era como chocolate claro Y a veces hasta guarizapos aparecían Pero salía en un alegre y fuerte chorro La bomba alemana era una maravilla Yo circulaba por todas partes Sin más apoyo que un grueso bastón de plata El mismo que tengo ahora Y que mi nieta dice que no lo uso por la cojera Sino para dar fuerza a mis palabras Brandiéndolo con un contundente argumento La larga enfermedad me dio mi organismo Y empeoró mi carácter Reconozco que al final Ni Clara podía frenarme las rabietas Otra persona habría quedado inválida Para siempre a raíz del accidente Pero a mí me ayudó la fuerza de la desesperación Pensaba en mi madre sentada en su silla de ruedas Pudriéndose en vida Y eso me daba tenacidad para pararme Y echar a andar quien fuera a punta de maldiciones Creo que la gente me tenía miedo Hasta la misma Clara que nunca había temido Mi mal genio En parte porque yo me cuidaba mucho De dirigirlo contra ella Andaba asustada Ver la temerosa a mí me ponía frenético La Casa de los Espíritus de Elizabeth Allende Es el texto que hemos revisado en este programa Esta noche de martes 22 horas Ondas de Radio Sol Desde los estudios del Liceo Experimental Artístico Con nuestro radiocontrolador Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni aquí en los controles Más que en los controles Igual se pasea un poco ahí Como con este perfume alambricano Necesita ahí ser un poco Esteban Trova Imponiendo su imagen Sí Dentro de la grabación Sí, como el dueño Oye, yo respecto a Esteban Trova Aprovechando Te prometo que no hablo más Esteban Trova es como el clásico Este macho conservador Que de alguna forma Isabel Allende Logra, digamos Extremarlo como una especie de energúmeno Que hace cuestiones Así como literales Y muy medievales Pero le da voz Y ahí yo creo que de alguna forma Finalmente esa voz logra, digamos Redimirlo en el fondo O sea, porque al final Logra una especie como de reivindicación De redención, digamos Cuando logra pensar distinto Y esa transformación, digamos De haber perdido Finalmente le da, digamos Cierto nivel de paz Y que está presente Como en los últimos capítulos Que lo vamos a abordar más adelante Pero en algún momento En algunas entrevistas De Isabel Allende Ella habla Hace referencia respecto de De su abuelo Dice, al final Mira, dice Mi abuelo nunca habría dicho ciertas cosas Si alguna vez tuvo una relación Con una prostituta Jamás se lo habría contado a nadie Había zonas en su vida Que eran secretos sustanciales Al final del libro Queda claro Que quien lo narra Es la nieta, Alba Y me parecía raro Que ella supiera Que su abuelo Ciertas cosas Que era imposible conocerlas ¿Cómo justificarlo? Se me ocurrió Que él, en una confesión A sí mismo En primera persona Habría hablado De esos temas Que jamás mencionaría A otras personas Por eso Ciertas partes del libro Están narradas en primera persona Su relación con la prostituta Cuando le corta los dedos Al muchacho En fin Esos momentos críticos Que jamás habría comunicado A nadie Se resolvieron técnicamente Con un monólogo Ya ahí tenés la respuesta Por eso Al final Este cambio de voces Al final Tú te das cuenta De todo eso Y es como Es redondito En ese sentido Es muy redondito Y eso es porque El profesor encontró Unas entrevistas De Elizabeth Allende ¿De qué año es? Esto es del 80 Juan Andrés Piña Del año 82 Si no me equivoco No, 86 No, 91 Y de años después Oye Hemos tomado una decisión Técnica En el acto En el acto Espiritual Espiritual En el acto Y apresurada Como siempre Y de última hora Y es que Es que el libro Como que nos voló la cabeza Puede volárselo aquí Y después viene Toda la parte del golpe Que le dediqué Un par de capítulos Que son contundentes Y que ahí Convierte esta obra En una verdadera operita Y es que La próxima semana Vamos a seguir leyendo Porque ahora Es que vamos cortos Además En esta cosa Como que Hemos estado O sea Yo por lo menos Yo estoy un poco dispersa Estoy cansada Sí, no, no Requiere alargue Requiere un alargue Importante Sí, una alargue Así que Últimas consideraciones Como para cerrar El tema El mueble hacendal Yo creo Para la próxima semana Ya le damos ya Con la vida Cuando ella blanca Se casa con el conde Está muy bien contado No sé Que está muy bien contado El tema de la reforma agraria Yo la próxima semana Espero Porque ahí está el quiebre Del chile hacendal Cuando en la reforma agraria Que era este Reducto absoluto De De este chile hacendal De la derecha chilena Donde ni siquiera No sé Los gobiernos radicales Pedro Aguirre Cerda Logró meterse Donde todos los derechos Digamos Que habían obtenido Los trabajadores Jamás habían entrado Digamos Al campo chileno Cuando eso Cuando se genera Se quiebre Ahí verdaderamente Digamos La derecha En términos de su identidad De su estructura De su forma De resolver los conflictos Intra elite Digamos Se quiebra todo eso O sea De hecho El gran Dentro de los grandes Traumas de la elite Que lo tratamos A propósito Del estallido social En un seminario Que me invitó El Alberto Donde tú se hablaba De esta elite Que efectivamente Guarda Así como nosotros Tenemos este trauma Del golpe de estado La elite guarda Su trauma De los años De la unidad popular Y previo a aquello El mayor Se entiende Que es uno De los mayores traumas Es la reforma agraria O sea La reforma agraria Es uno de los mayores temores De lo que ha sido La elite hoy Que ya no es la elite Que fue De hecho Ahora es una elite De un libro Es que en ese tiempo No Porque tenía una elite No sé O sea Había una estructura Un relato Que era contundente Había estructuras Deber ser Había una representación De la persona Que estaba en la elite Que todos trataban De cumplir Yo siento El fundo Como O sea La patria Como este fundo Grande Esa visión La visión Como medida patriótica Que tiene la elite Pensando en el partido Nacional Por ejemplo La estructura Del nacionalismo En la derecha Nacional Eso se quiebra Completamente Yo creo Yo quiero cerrar Con algo Muy puntual Sabemos la trayectoria Previa que tenía Isabel Allende En el trabajo Con las letras Dentro de revistas Tuvamos Paula Tuvamos Manpato Tenía un mundo Había una Consistencia En sus discursos Y en su trabajo Que era previo A esta Que fue su primera novela Que tenía otro trabajo Esta es su primera novela En el exilio En Venezuela Después de que el 75 Tiene que escaparse De Chile No es común Ver Tal potencia En una primera obra Como la que encontramos Aquí Siempre nos encontramos Con este Autor extranjero En Chile Siempre somos Estos Estos tipos Que miramos Si vienen saliendo Estos noveles Como que no los pescamos Mucho Y ya está Es la casa de los espíritus Es la mejor obra Latinoamericana De la época De la década De los 80 Y la que está De las más publicadas A nivel mundial De las más traducidas No se puede desconocer El nivel Que tiene En este texto En particular Y luego Las distintas obras Que tiene Tiene una obra Pero extensísima Nosotros hicimos Paula ¿Hicimos Paula? Si mal no recuerdo Violeta Violeta hicimos Que fue el último Hicimos Yo creo que Hicimos Doña Inés De la Alma Mía Yo creo que No hemos hecho Paula Y justamente Desde allí Uno se da cuenta Que mirar en menos La categoría De escritora Que es Isabel Allende Es una falta De respeto Cuando menos Y lo otro Que yo quiero Tocar la próxima semana Es el tema De hacer el paralelo De su obra Porque ella Desde el principio Fue incluso En un momento Acusada De profitar De esta corriente Que después sabemos ¿Cierto? Que es esta corriente Este boom editorial Que es el Realismo mágico Lo que sé Hay que decir Que ella tuvo Una gran editora Que fue la misma editora Al boom Es Carmen Parcer Sí, sí, sí La mamá grande Como la llamó Gabriel García Márquez Pero yo voy a decir Que esta obra Es única Singular Y auténtica O sea No tiene No tiene cruces Excepto por aquello De que En Latinoamérica Hay ciertas historias De familia Pero efectivamente Como bien lo cuenta El profe Hay un hilo Incluso histórico El profesor Cristian Campos Le va a pasar La reforma agraria A los chiquillos Con el Con Sí O no Es una buena entrada Claro Con una buena entrada Con capítulos De este libro Porque efectivamente A mí me pasó Con el tema De la iglesia O sea Ella está hablando En ese momento De la decadencia Ya de la iglesia O sea Ya se hablaba De aquello Entonces Y lo otro Es que di claramente Muchos años después Di claramente El tema del modelo Hacendal O sea Está representado De una forma Fantástica Ya Volvemos a la próxima semana Con el mismo libro Corre Corre Que no para renal Gracias Don Juan Vaya Don Giovanni A su casa Por favor Le rogamos Después le dice a la señora Que se quede con nosotros Hasta la una de la mañana No No, no, no Ya Y esta ha sido La República de las Letras Muy buenas noches Buenas noches Estén muy bien Buenas noches